Soana dice que Mario Farro me puso los cachos a mí, que me lo demuestre, ¿no? Compruebe que me fui infiel, y si me fue infiel, bueno, tendré dos cachos así, ¿qué me importa? Bueno, tendré dos cachos así, ¿qué me importa? Si a mi novio le dice cacho a una persona que se rumorea por todos lados, ¿qué es la persona que tiene más cacho que otra persona? Y si busca pelearse conmigo, o busca, no sé, generar algo, figuretear conmigo no lo va a lograr. El enfrentamiento entre Alejandra Baigorria y Soana sí que está sacando chispas. Esta vez la Argentina remetió contra la combatiente porque ésta la llamó. Sé que es un ave de paso nada más, para cualquier hombre. Será porque tengo alas y vuelo y soy libertad mi pareja, y no lo asfixio como otras que tienen que salir, y no lo asfixio como otras que tienen que salir. En todo caso, yo uso a los hombres como ave de paso, yo uso a los hombres como ave de paso. Además, el ave de paso le mandó su chiquita a la Baigorria, insinuando que ella sí sabe mantener a un hombre para toda la vida. Ave o no, de paso, lo elijo yo. Porque yo sé cómo tratar al hombre para tenerlo, o una noche o toda una vida enamorada de mí. La sexy gaucha hasta ahora no se explica por qué la Baigorria le tiene tanta bronca. Mirá, no sé por qué me tiene como un tipo de bronca. Cuando pasó lo de Mario Hardy, ella dijo que yo era mala influencia para Mario. O sea, hay un montón de tonterías. Ella es la que empezó haciéndole un gesto a mi novio. Ella empezó haciéndole esto que tiene dos años. O sea, es como que yo agarro y a Pancho le haga... Es obvio, es obvio que la persona que está al lado es ella, y ella es la que sería la sacagoltera. Y ante la insinuación de que Alejandra es más inteligente que Soana, la Argentina le respondió con ironía. Tengo muchas cosas más importantes y más inteligentes en qué enfocarme, más que en enseñar mi cuerpo. Esto es más inteligente. Está bien, yo seré poco inteligente porque muestro el cuerpo, hablo, puedo hacer un stand-up en un escenario, puedo bailar, puedo actuar en una película como se ve en el cielo de la ley. Y ella es más inteligente porque hace esto, chicos. Está que se puede hacer las conclusiones, por favor. El día viernes ambas estuvieron frente a frente en combate y se dijeron de todo. Disculpen, yo no sé si la gente sabe, yo no ando inventando palabras tontas y digo, tengo un amigo mágico, intergaláctico, acuático, submarino, la verdad que no me interesa. Yo digo las cosas como son y quizás eso molesta a la gente porque quizás sí soy bastante directa y es mi forma de ser. Si dije lo de ave de paso es verdad, porque tú misma has dicho cuando te has metido con algún chico, dice, sí, lo besé y ya. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Una relación o es un choque y fuga de un día? Te pregunto. Discúlpame, en todo caso fue porque yo lo permito y yo lo quiero. Somos de diferentes países, diferentes culturas. Estás acá, no sé si vos lo entendés o no lo podés entender. Sí, somos bastante diferentes. Y somos bastante diferentes, yo soy un poquito más realista y más sincera, no digo amigos intergalácticos y me está poniendo en nombre las cosas que no son. Acá estamos todos en un reality, disculpen. O esto que es un espejo para la señorita que también estamos en un reality. Ella no expone su vida, ¿acaso? Entonces discúlpame, yo voy a opinar de la tuya. Me parece patético mudarte enfrente de tu ex. Disculpame. A ver, ¿y por qué no dices que no solo te diste un beso con Mario Hart y que no solamente lo viste una vez, sino que te fuiste a su departamento más de una vez? El ave de paso también cree que Alejandra no fue sincera al utilizar a Pancho para olvidar a Mario Hart. No está mal utilizar a una persona para salir de una situación angustiosa. Ya nada, te gusta para pasar el tiempo, está todo bien, somos amigos mágicos, te aguantás. Porque puede ser que el día de mañana, si esta persona me dice de volver, yo vuelvo con aquel. No tiene nada de mal utilizar personas, siempre y cuando sea sincera con las personas. Soana afirma que es Alejandra quien busca colgarse de Rodrigo. Ella es la que está buscando, ella buscó colgarse en todo caso de Rodrigo, haciéndole el juego de niños que parece que tiene dos años. Finalmente Soana reflexiona sobre lo difícil que es mantenerse en este medio sin poder defenderse. La vida es una jungla, te hace fuerte a la fuerza. Y yo me aprendí a defender solita, estoy en un país que no es mío, viviendo sola. Me hice fuerte, ahí me atacan, yo me defiendo. Ella me ataca estando en su país, en su programa, en su casa, con sus afectos. Yo me ataca, yo estoy sola, me tengo que afinar solita. Hola, bienvenidos al show de los amigos Intergalácticos, Metiche, Manesita Querí y Rosalita Fernández Maldonado. Buenos días, buenos días, buenos días. Dios mío, ese enfrentamiento entre Alejandra y Soana, terrible, por Dios. Me parece patético. Déjame decirte una cosa. Sí, me parece terrible ese enfrentamiento, o sea, ¿para qué no? Muy fuerte. ¿Para qué lo hiciste? Sí, fuerte. Pero a mí Soana me parece una chica inteligente. Ah, no. Me parece que sabe responder, que no se quede callada, que se defiende muy bien. Y tiene su punto de vista y hay que respetarlo. Y ella es así, pues, es desesperada. Yo creo que Alejandra no debió en realidad rebajarse, por decirlo así, por ese enfrentarse, decirle cosas también un poco subidas de tono. Le resaltó lo del vecino, ¿no? No, y también le sacó en cara a Alejandra, a Soana, cuando Soana tuvo algo con Mario Jard, no sé si solo fue Chape o hubo algo más, pero como que está muy, muy... Ahí yo creo, ¿sabes qué? Que Ale perdió un punto, porque ¿para qué sacar el tema de Mario Jard nuevamente? La gente va a decir, ah, está pendiente, sabe con quién estuvo, cuántos días estuvo, si se besó, si no se besó. Pareciera como que está picona Alejandra, que Soana ya tuvo algo con Mario Jard. Oye, pero ¿cómo sabe ella perfectamente qué es lo que hace Mario? ¿Quién entra a su departamento y quién no? Eso me sorprendió. Vive al frente. Bueno, pero yo puedo vivir frente a mi vecino y no necesariamente tengo que saber exactamente todo lo que pasa. Pero casi. Está muy pendiente. Yo creo que simplemente son dos chicas súper distintas. Yo entiendo también la posición de Ale, porque ella es mucho más, por así decirlo, conservadora. Ella prefiere conocer a una persona y luego entrar en una relación. Y Soana es el otro extremo. O sea, ella no se mide. Si le gusta a alguien, está con él y punto. Ale tiene razón, le dicen cachuda que no se quiere corrección. Pero algo que no comparto con Soana definitivamente es de que ella se quiera colgar de su novio. Porque el novio... Eso ya parece broma. Claro, eso de que Alejandra quiere colgarse de Rodrigo Valle. Oye, el novio parece un trapecista, se cuelga de todo lado. Aparte, Ale es súper conocida, la gente la adora, tiene empresas, está en combate hace tanto tiempo. La gente la ama, o sea, realmente no se va a colgar de Rodrigo Valle. Y la gris. Uy, está con nosotros el zorro Zucca. Adelante, señoras y señores. ¡Alguna de él! ¡Zorro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo he entretenido mirando el teléfono. Te veo pecoso. Apretadito. Vení en el centro de... El zorro, buenos días. El zorro y poniendo moda con los lunares. Está bacán con la cara. Es que sabe quién es su diseñador. Nino Peñalosa. Ah, zorro, viste la pelea entre Alejandra y Soana, viste la pelea. Sí, claro. Es que Soana es una capa también peleándose. Es muy astuta para hablar, ¿no es cierto? Igual los argentinos y las argentinas son rápidos. Igual Soana, las chicas con las que he trabajado, Soana, Paula, Yamila, Facundo, han estado todos en un mismo reality. Entonces era de convivencia. ¿Cómo se ve que Rodrigo no? Porque él no es rápido. Para responder, si no. Ay, no, ese chico se me muere una eternidad fuera a responder. Parece que se le huele la paloma. Sí, sí, a ver. Rodrigo como que la hace larga, ¿no? Se le hace el alma un poco. Sí. Pero Soana igual supo responder bastante bien. Creo que a Alejandra también el hecho de exponerse a alguien que no la conoces o que no sepas qué tan rápido te vaya a responder, creo que... ¿Cuántos puntajes le pones a cada una? Ahí en el ring. No, Soana la mató con dos palabras. No, es que Alejandra tampoco se esperaba de que ella llegara al set y que le dijera un montón de cosas y que le enfrentaran. O sea, le ha agarrado frío. Y Alejandra querió defenderse y se defendió como ella ha querido, pero creo que exagero un poquito. El momento parecía broma de espectáculo, sino reality. Es que el tema que Soana se asume, ¿no? Ya yo soy así y así le gusta la gente chévere y si no, en verdad no importa. Fue a tocarle la puerta después. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? A Alejandra Valgordia, Soana. ¿Para qué? ¿Para aclararla? Se molestó. ¿Pero molestó de qué? Ay, no. Lo que sí no es Soana no es mano larga, pero sí le gusta... Aclarar las cosas. La bronca. Sí, mano larga así no es. No creo que haya sido con esa intención. Llegué un momento, dijo, yo vivo aquí en el Perú, estoy sola, no tengo familia, no es mi país, pero igual ella sigue defendiéndose en esta jungla. Fue lo que dijo Soana, ¿no? Sí, bueno, es difícil sobrevivir en la jungla, ¿no? Y más Soana que vive metida en de una y no está en de una, y no está en de una, está en de otra. Le tocó la puerta y ¿qué le dijo? ¿Le tocó la puerta? ¿Le abrió? ¿Alejandra? No, no. A él le pudo haber ido esa parte, que le tocaba y le reclamaba lo que había dicho. No se sabe lo que ha pasado. Y ella le dijo, no hay nadie. Oiga, me cuentas, Vanesita, que estuviste con Pancho. Segundo, fue el segundo intento, el segundo intento. Dime, Ticha. No quiere hablar con nosotros, Panchita, ¿no? Y Pancho se cruzó también con el solo sufe. Sí, bueno, vamos a ver la nota y luego comentamos. Ay, Pancho. Metiche y Pancho. Se burlan. Buenas noches. Se burlan. Pero si vienen durante dos semanas burlándose, eso es bullying en cualquier parte del mundo. No, déjenme tranquilo un rato, déjenme, vengo acá a hacer mi trabajo. Me critiquen ya, pero dejen de tirar mala onda. Esas eran las palabras del chileno Pancho Rodríguez a nuestro conductor, el Metiche. Y es que ya hace varias semanas, ellos después de un cruce de palabras, se pusieron la cruz. Pancho, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿No quieres declarar? ¿Qué pasa? Pero te estoy tocando, te estoy diciendo para que me declares. ¿Qué ha pasado? Oye, me está agarrando así. Me está agarrando. Te estoy agarrando, te estoy haciendo una pregunta nada más. No quiere declarar y cuando le hago así, dice todavía encima que le estoy cogiendo feo. El chileno se picó, pero asimismo utilizó su cuenta de Twitter para mandarle su chiquita al Metiche. Encuentre las diferencias. Hermanos gemelos, sí, son idénticos. Hace unas semanas, Vanessa Geric hizo que ambos hicieran las paces, pero no se pudo. Es por eso que ahora en un segundo intento, Vanessa fue por Pancho. Hola Panchito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Me dijeron que estaba por acá, entonces aproveché para... Dije, ah, está Panchito, yo quiero venir corriendo. ¿Qué tal, cómo van las cosas con Alejandra? Ah, bien. Sube bien, igual que siempre. Pero, ¿el chileno querrá por lo menos darle la mano al Metiche? Vamos a ver qué pudo conseguir nuestra conductora. Yo quiero que ella lima esas perezas, mira con Metiche que está detrás de cámaras. No le he dicho que por favor se acerque, si es que tú no me lo permites. Y a llevar la fiesta en paz. Yo mi fiesta la llevo en paz. Y yo estoy tranquilo, le deseo lo mejor a ti, le deseo lo mejor a él, le deseo lo mejor a su programa. Pero yo, como te dije el otro día, ojalá que respeten mi posición nomás. Todos somos distintos, todos sentimos las cosas distintas, todos tenemos una visión distinta de las cosas. Ahí está Metiche, mira está indefenso, míralo nomás. Oye Panchito, ahorita que te veo así bajo la luz, bien guapo eres. Tú igual. Gracias. Me permite que ingrese Metiche para que le dé la mano, los dos se den la mano. ¿Te parece? Me parece correcto. Hola Pancho, buenos días. Pero ya que estaban juntos, qué mejor que aclaren las cosas. Perdón, yo solamente voy a tener el micrófono, solamente yo, ¿ok? Yo me voy a poner acá. Yo quería preguntarle a Pancho de las cosas que dije, qué es lo que le disgustó a él. Lo que yo siento es que en ningún momento le faltaba el respeto a Pancho. Bueno, yo estoy mirándole a los ojos, él no me quiere mirar a los ojos. He dicho que es un buen combatiente, que es un buen padre. Y de repente dije, sí, que me caía antipático, que me caía pesado. Pero de repente yo dije algo que yo no me acuerdo, que le disgustó a Pancho. Tú me dijiste que era solo dar la mano, no ponernos a... Pero Pancho, yo creo que en realidad ya hay que limar a las presas. Está bien, ya. ¿Qué es lo que realmente te ha fascinado de él? Yo no recuerdo ningún insulto. ¿Qué es lo que no te gustó de lo que yo dije? Mira, la verdad, no me interesa, es súper en buena onda. No pienses que es algo, no sé, como déspota de mi parte, no. No me interesa establecer una conversación con Kurt. No me interesa hablar de lo que ya dijo. No me interesa hablar de lo que tal vez me molestó. Simplemente yo estoy viviendo tranquilo. Como te digo, les deseo lo mejor. No tengo problema en darle la mano. Si me lo encuentro en la calle, lo voy a saludar como cualquier persona. Pero no me interesa hablar más de esto. A pesar de todo, se nota que Pancho es un hombre firme con sus decisiones. Nietiche, no se cayó nadita. ¿Entonces queda zanjado este tema? ¿Curen alguna oportunidad cuando vaya a combate, si es que él desea hacerte una entrevista? No, yo no voy a declarar. Yo ya tengo el respaldo del jefe. Pueden ir a hablar con él si quieren. Y no le voy a declarar hasta que me sienta... Si sabe que te ha ofendido algo, ahorita que estamos acá, personalmente, él te pida disculpas. Así creo que me parece lo más correcto. La verdad, como te digo, no me interesa entrar en esto. ¿Qué fue lo que les disgustó a Pancho? De repente, mi opinión de que no era para Alejandra, que me caiga. Él ha venido acá para disculparse, Panchito. Nosotros somos grandecitos ya para saber qué es lo que decimos, tanto sea bueno o malo. Si es que él considera que no ha dicho nada malo, que no me ha faltado el respeto, no tiene por qué pedirme disculpas. Yo no tengo por qué decirle, oye, tú me dijiste eso, pídeme disculpas. No tengo por qué decir eso, acá cada uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice, hacerlas con responsabilidad. ¿Te cae mal él? No, no me cae, no me interesa, yo no sé más allá de la vida de él, lo que habla en el programa. Por lo menos yo, si es que digo algo, yo me acuerdo de lo que digo, me acuerdo de lo que hago. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Pero ¿por qué no le refresca la memoria? Yo me acuerdo haber dicho de que no me caía Pancho. Y también he dicho que yo siempre decía que yo sentía que Alejandra Baigorria seguía enamorada de Mario Hart y que de repente buscaba en Pancho como un paño de lágrimas. Lo he insultado, lo he difamado en algún momento, no sé si eso... Tú te burlaste del beso, puede ser que eso le haya fastidiado a él. Yo recuerdo que yo dije que uno antes de besarse, primero llora y después yo dije, ¿no ves así? ¿Lo ha sentido Pancho como una burla de eso? No es eso, no me molestó eso. ¿Acepto sus disculpas de metiche? Sí, nada, lo mismo, está todo bien. ¿Le puede dar la mano? Dese la mano, por favor, ¿ok? No, no le doy la mano, bien. Pero de repente no le caigo bien, de repente... De repente ya más adelante hay que darle tiempo. ¿Habrá alguna oportunidad más adelante para conversar, para que yo trate una nota? No más prueba, a ver. Ok, gracias, gracias. 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 Después de todo esto, solo esperamos que las aguas se calmen y todo se pueda solucionar. No ha querido esa decisión de él, tampoco lo voy a presionar ni ponerle una pistola en la cama. Mira, es un gran paso que Pancho haya aceptado estar frente a ti y darte la mano, aceptar tus disculpas. Hay que darle un poco de tiempo para que él más adelante pueda darte una entrevista, que yo estoy 100% segura que lo va a hacer. Vamos a ver qué pasa, entonces. Gracias, Vanessa, porque es la mediadora parte 2. No, y un beso para Pancho, gracias, Pancho, por tu tiempo. Me he quedado reflejada con Pancho, metiendo los ojos azules. Yo lo trataba de mirar así, así, nada, nada. Es lindo. Me esquivaba la mirada, me esquivaba la mirada. Peor que suplicar amor era eso, Dios mío. No estaba suplicando, yo en este sentido, como que quieres aclarar la situación y quiere que él te lo diga frente a cámaras. Bueno, más adelante en el recorrido, vamos a ver, Alejandra Baigorria me declaró e incluso dijo, las cámaras de mi canal que pasen en el Expo Motos del día sábado. Me sorprendió. Yo quiero saber qué opina el zorro de esta pelea entre Pancho y Metiche. Por favor, sincérate. ¿Quieres que te diga la verdad? Habla bien, así no te voto de acá. Voy a ser Miguel Arce. Bueno, para empezar, yo creo que lo cortés no quita lo valiente. En verdad, a mí no me mata ni me quita el sueño que me salude, pero realmente si estoy en una oficina y él entra y saluda a todos, en verdad, es un poco más, creo que no me saluda. Igual, yo le dije, hola. De ahí, creo que no tienes nada por qué disculparte. Yo he estado en Chile, creo que la televisión no es muy distinta a la de acá que allá. Si estás metido en esta jungla, tienes que saber de que todos se van a atacar. No todos, pero sí vas a tener críticos. O sea, ¿en verdad qué esperas? Que todo el mundo te alabe o te diga, sí, maravilloso. Te queremos, te amamos. No, o sea, si este chico se va a trabajar en Argentina, se muere. No, le da un infarto. Se muere, le da una depresión. Zorro, ¿qué sabes de Melissa Club y Foquita Farfán? Porque parece que estarían distanciados a raíz del matrimonio de Nathalie Yaco. Bueno, yo sé la verdad, con mucho respeto a la señora Club y a la relación que ha tenido con Jefferson. Ellos están distanciados ya desde el cumpleaños de su niño, que ha sido a finales de mayo. O sea, te hablo de antes de la Copa América. No tiene nada que ver la boda de Yaco y Nathalie. No. Otra cosa que te iba a decir, terminada la boda de Yaco y Nathalie, yo sí me fui a una discoteca en Barranco, en la cual Jefferson no estuvo. O sea, no sé de dónde sale el tema. Jefferson estuvo en la discoteca en Barranco. Sí estuvo Carrillo, con el cual conversé un rato y todo, pero él me dijo que Jefferson ya se había ido. Ahora, Jefferson, si ya no está viviendo más con la señora, no sé la señora porque dice que lo estuvo esperando. Porque Jefferson está viviendo en la casa de su mamá. Es más, sé que ya tenía las cosas en la casa de su mamá y de la casa de su mamá fue ese mismo día del matrimonio con perso interno al jockey. Ok, entonces ellos están desde fines de mayo ya distanciados. O sea, como que la cosa ya no funciona. Elena, 11 años de relación, ¿no, Vanessa? Más o menos. Bueno, es lo que yo ayer he estado viendo en la noticia, porque yo estaba trabajando el sábado. Entonces, sí, o sea, he estado viendo un poco, no es lo que ha pasado, pero sinceramente les digo, lo más importante es de que él está súper tranquilo y está muy concentrado en su futuro. Es lo único que les puedo decir, él está súper tranquilo. Es lo más importante. Pero, sí, ese día de la fiesta, ¿tú cómo lo viste? ¿La fiesta de Natalia? No, estaba bien. ¿Así movidito, como decían que estaba? Jefferson no es una persona que... de darle duro al... Siempre en la fiesta van a ver gente que se quiere aprovechar de la situación, ¿no? Entonces, más aún si son personas exitosas como ellos, que se quieren subir al coche, por decirlo así. Sí, pero son comentarios de muy mal gusto, ¿no? Porque en realidad, cuando nosotros hemos estado ahí, ellos han estado solos, él se ha ido solo y él se ha ido a dormir. Esa sí es la verdad. A la casa de su mamá. A la casa de su mamá. Ese viernes ha estado en una discoteca en Miraflores Jefferson. Bueno, no sé si es la casa de su mamá, pero... Y ha estado en el VIP privado con Aida Martínez. Aida ha publicado una foto, incluso. ¿Con Aida Martínez? Con Aida Martínez. Bueno, pero... Todo el mundo se saca fotos con él. Todo el mundo se saca fotos con él. O sea, es una persona que lleva a una discoteca y le obtiene una foto por aquí, se fue al baño y se puso una foto por allá. Siempre va a existir gente oportunista. Pero dicen que Aida se ha ido con él a las seis de la mañana de la discoteca. Depende de quién lo diga. Si lo dice Aida, no le creo, ¿no? Que han salido juntos de la discoteca a las seis de la mañana. Posiblemente a las seis de la mañana cierra esa discoteca y justo ya todos están saliendo. Ah, y todo el mundo salió... Sí, claro. Sí. Uy, Suana ha mandado un mensaje. Ay, Suana ha mandado un mensaje. Por el caso de Alejandra Maybórica. Dice que no, bueno, en realidad dice que está disfrutando. Escuchemos. A ver. Y estoy de vacaciones. El juez, llego al juez, si querés, vamos al programa y todo, pero vos estás, estoy desenchufada. No me interesa nada que le pase la vida de los demás. Estoy en la playa, disfrutando. Amos y paz. Amos y paz, dice. Está de vacaciones. ¿Quién que venga acá al programa? ¿Quién? ¿Ella con quién? No, para que venga al programa. Con Rodrigo, será. Vamos al programa. Ella y Rodrigo. Un favor, Bill Sola nomás, ¿ya? Sí, porque... Bueno, pero en este mensaje dice que está de vacaciones en la playa y no le interesa la vida de nadie. Pero acaba de llegar de manco, ¿no? Otra vez se fue. Sí, ya para de vacaciones, por lo que vean. No puede salir del país, entonces está recorriendo todo el Perú. ¿Quién paga esos viajes, ah? ¿Ella o él? No sé, asumo que... Cabrán iba a trabajar y ya se habrán quedado por manco, ¿no? Yo creo que a ella le han gustado las playas nudistas. Bueno, Alejandra Baygorria y Mario Hart van a facturar, siguen facturando. No, esta vez se unen en un circo. Vamos a ver, el circo de Ale y Mario. De verdad, pero el circo de verdad, de verdad. No, no te creo. Nos encontramos en un mall muy conocido en el Callao. Porque se acerca la temporada de circo. Y si hay dos combatientes que le encanta facturar, ¿quién iba a pensar que Mario Hart y Alejandra Baygorria estarían juntos en esta temporada de circo? Veamos qué nos cuenta. ¿Me das un autógrafo para Yenco, por favor? ¡Ah! ¡Ah! Alejandra, ¿cómo estás? ¿Quién iba a pensar que los íbamos a encontrar juntos otra vez chambeando? Todos los días chambeo con mi hijo, todos los días. Bueno, pero eso es una ocasión especial por el circo. Sí, estamos aquí en el circo, en el American Circus, aquí en el Mall Aventura de Bella Vista. Va a comenzar el 24 de julio hasta el 23 de agosto. Y bueno, va a haber, obviamente, de todo. Y también nuestra participación, pues, ¿no? ¿Tú crees que estás con la capacidad de trabajar con Mario Hart en un circo? O sea, que no sea en un set de combate. Sí. No hay ningún problema. Pero es complicado, ¿eh? Un poco complicado. Era complicado. Ya no. Ya no. ¿Y Pancho no se pondrá celoso? No. Y aparte que, como te digo, somos amigos mágicos. Explícanos, por favor, un poco sobre amigos mágicos. Es un tema que a veces nos ocurrió, algo bonito y ya, ¿no? Pero la especificación que has buscado en Google, ¿cuál es? Es que es algo diferente, algo bonito, no sé, algo que te hace sentir diferente, pues, ¿no? No, algo de nosotros, ¿no? ¿Y qué son tus amigos mágicos específicamente? Que ahí tengo una listita, pero el principal es Pancho, pues, ¿no? Con él se creó el amigo mágico. La gente entiende un poco lo que tratas de decir, pero igual es chistoso, pues, se entiende un poco gracioso. Se rían, no me importa, en realidad. Yo y Pancho nos llevamos súper bien, es un súper chico. Somos amigos y no voy a dejar de decir que es una persona maravillosa. Y, bueno, las cosas se harán, si se tienen que dar y si no, no. Estamos mucho mejor ahora como amigos. Igual salimos, igual nos vamos al cine, igual comemos, igual todo, ¿no? Chato, ¿qué hay? Vemos que trabajas con Alejandra en el Cielo de Combate, ¿no? Pero, ¿cómo vas a ser ahora en el circo? ¿Cómo vas a poder manejar eso? Es igual, es igual. Vamos a decir que hay una relación laboral. Después de combate todos los días vamos a tener que venir volando al circo. A cumplir con nuestro trabajo, el sistema del circo va a ser algo diferente, algo que vamos a hacer por primera vez los dos. Estamos ensayando para hacer nuestro número, va a ser una sorpresa lo que vamos a hacer. ¿No se les complica a veces facturar juntos? Yo creo que mientras puedas saber separar el tema del trabajo, de lo personal, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacer una sorpresa. ¿Sientes algo por Alejandra aún o ya todo está claro? Sí, obvio, obvio. Siento cariño por ella. Han sido cuatro años de una relación bonita, que no terminaron mal, no terminamos peleados, que hemos tenido nuestra diferencia, sí. Pero... Pero bueno, son cosas que pasan. En nuestro caso terminamos y en algún momento podremos llegar a, ojalá, a ser buenos amigos. ¿Te gustaría que Lesslie Chau entre a combate? Sí, yo creo que Lesslie es una chica con las cualidades como para poder entrar a combate. No solamente tiene aptitudes físicas, sino también actorales y musicales y todo el tema. Así que sería una buena integrante, ¿no? Ya, Marlos, ¿qué van a hacer dentro del circo? O sea, ¿cómo van a trabajar? Sorpresa. Sorpresa. ¿Tú vas a ser el rey y tú la princesa? ¿Va a ver algo porque sabes que a la gente le gusta esto? No, él va a ser el payaso y yo voy a ser la bailarina. Dice que tú vas a ser... Mariano, dice que... Porque ya no necesitan nariz. Dice que tú vas a ser el payaso porque no necesitan nariz y ya va a ser la bailarina. Es probable, pero es sorpresa. Tienen que venir a vernos para que vean cuál va a ser finalmente nuestra labor. Bueno, pero más o menos cuándo un poquito, pues, porque la gente piensa que tú puedes ser el, no sé, un piloto de autos, o podría ser el que la rescata de un castillo. Caliente, caliente. ¿Y por ahí? Sí, por ahí. ¿Es que Pacho también se puede poner también celoso, de la misma manera que se puede poner celosa a Lesslie Chau? No, no, creo que es bastante madura y sabe perfectamente en qué estamos. Creo que hay confianza y... y bueno. Un saludo, pues, para la gente de Hola a Todos, ¿no? Que siempre los apoya, creo. Claro que sí, un abrazo, un beso para todos. Disculpa por llegar tarde, Mario. Un saludo para la gente. Un saludo para Hola a Todos, un besito especial para Metiche. Disculpa por llegar tarde, Alejandra. Te disculpo. Disculpa, pero... Sobre el tráfico, ¿no? ¿Obvio el tráfico? No, estaba trabajando también en otro lado. Besito para Metiche, su amigo mágico. Bueno, hay circo. Antes de comentar esto, quiero explicar una cosa. Están preguntando en el Twitter por Jenko. Él, durante el programa de Choli Show, justo al terminar, tuvo como un desvanecimiento. Se cayó. Que yo pensé que él había hecho una broma y se había tirado al piso, pero fue un desmayo, ¿no? Pero literalmente se cayó. No ha perdido el conocimiento del todo. Ha estado acá un rato, le hemos estado dando aire, alcohol, pero realmente se le veía mal. Así que se lo han llevado a que lo chequen en la clínica. Para toda la gente que está preguntando, acá estamos pendientes de eso. Todos estamos asustados, pero estoy seguro que se va a recuperar pronto. Así que más adelante les tenemos noticias de Jenko. Y si pueden escribirle algo bonito a su Twitter, yo sé, estoy segura que lo va a leer ya. O al Twitter de ATV, ¿no? Sí, de ATV. Bueno. Bueno. Juntos en el circo. El circo mágico. No sé cómo se llama el circo. A ver, zorro, por favor. Desahógate, porque esa sonrisa de medio lado que tienes quiere decir mucho. Lo que me sorprende es que Mario haya aceptado el hecho de estar ellos dos juntos. Creo que hace rato lo comentamos. Ella creo que sí, sí, no tendría problemas. Igual creo que Mario ya tiene la cosa más clara, ¿no? Y creo que entre... Si comparamos a las personas o a los salientes de ellos dos, creo que Leslie es una mujer bastante segura y creo que él le ha dado la seguridad que posiblemente Pancho no la tiene. Pero a mí me sorprendió esto. Yo pensé que era una firma mágico también. 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 Ahora están en el circo. Fue autógrafo más conferencia de prensa. Ya, pero van a compartir horas también dentro del circo. Todos los días se van a estar viendo. Después del combate se van a ir al circo. Bueno, yo te voy a contar la verdad. ¿Tú sabes por qué le dice amigo mágico? ¿Por qué? Porque un día está acá y otro día ya no va a estar. A mí me han dicho otra cosa. He dicho que ese amigo mágico me ha dicho porque cuando le dicen para comprometerse, ¡poc! desaparece! Ah, sí, en una, en una. No, no, esto le va a... Yo creo que él sería el más interesado en comprometerse. El tema es que creo que ella todavía está... Oye, pero ella ha dicho que en realidad no quiere... O sea, ahora sí se siente segura de poder trabajar con Mario. ¿Por qué de repente ya no le interesa? A mí sinceramente me parece mal. A mí también me parece mal. Me parece mal porque si quieren superar esta etapa que no se ha superado, porque continuamente seguimos escuchando estas historias, yo creo que deberían ponerle un fin y un nuevo... Alejandra y Mario no están desde noviembre, yo no creo que el circo los hayan convocado en octubre del año pasado. No sé de qué va a ser en la caja del circo. Ay, pero igualito yo creo que Mario... ¿Por qué no se quiere decir por la plata del mundo? No hay como la tranquilidad, definitivamente. O sea, si te paguen lo que te paguen, para mí la tranquilidad es primordial. Pero yo creo que Mario ya lo superó el tema, o sea, desde que... Pero igual es incómodo porque siempre lo van a estar invinculando, o sea, definitivamente van a estar juntos, la prensa va a seguir detrás de ellos, nosotros obviamente vamos a tener que comentar, y todo se va a hacer nuevamente. ¿Ustedes creen que Ale realmente ha superado a Mario? El tema yo creo que los que no van a superar muy bien este tipo de trabajo van a ser los salientes de ellos, ¿no? Las parejas. Las parejas, por así decirlo. Yo creo que sí, va a ser difícil. A ella se le veía contenta en la conferencia de prensa, más bien a Mario se le veía serio. Como fascinada, ¿no? Declaraba, pero como que no la miraba a Alejandra. Ay, no, a mí me parece una situación muy difícil, yo en sus zapatos creo que no hubiera aceptado. No aceptaba circo. No, creo que no, ya es suficiente con trabajar en un programa diario, reality, tantas horas, para luego salir corriendo a estar en el circo juntos. Y vivir al frente, ¿no? Y vivir al frente, ¿no? No puedo ver. Que ellos no tengan una escena dentro del circo, o sea, de príncipe. No, tienen un número juntos, el cual tienen que ensayar. Ahora yo digo, ¿qué número van a ser en el circo Alejandro y Mario? El amor es una... Princesa y una imagen. Los padrinos van a ser. La escena de Titanic. No, pero yo he visto, cuando he pasado por la casa de Mario y Ale, que son vecinos, han puesto una soga así, le meten practicando y... ¡Ah! Chicos, nos vamos a un corte chiquitito. No se muevan, que tenemos mucho más aquí en Holacoba. Ya venimos, este es el show de la mañana, lunes, aquí en Javier. Venimos con todo. La semana recién arranca, chicos. Ahorita regresamos.